Música Los servicios educativos surgen hace 60 años y siendo así el INAH el pionero en servicios educativos a nivel nacional surgen con la necesidad de acercar al visitante a apropiarse de lo que nosotros llamamos colecciones o hacer como tal La actividad Noche de Museos va a ser en cuatro de los recintos de la red del instituto el Museo Nacional de las Culturas, el Museo Nacional del Virreinato la Galería de Historia o Museo del Caracol y Museo Casa de Carranza En el Museo Nacional de las Culturas y en la Galería de Historia la dinámica va a ser un campamento nocturno en donde niños de 9 a 12 años se queden a pregnotar en los museos se lleven a cabo diferentes actividades didácticas como son rallies lo que son visitas teatralizadas y una observación astronómica Cada museo va a escoger una pieza que va a montar específicamente para que el público se fotografie con ella El público puede participar o en equipos de tres o de manera individual entonces van a tener que juntar 5 fotografías en museos diferentes con cada una de las piezas y pues bueno se va a premiar a las primeras 100 personas o grupos de 3 personas que suban sus fotografías a Facebook con 5 piezas diferentes en cada uno de los museos y también va a haber otra premiación para las 3 fotografías más ingeniosas El premio para los 100 primeros que suban sus 5 fotografías va a consistir en invitaciones para todas las exposiciones que tengamos en el 2012 se les va a dar un kit de material educativo también relacionado con museos y una visita ya de especial para este grupo de ganadores y a los de las fotografías más ingeniosas adicionalmente se les va a obsequiar una reproducción de una pieza arqueológica La finalidad es poder apropiarse y acercar a otro tipo de grupos por ejemplo el que un niño pueda quedarse a dormir en un museo es una experiencia diferente y eso es lo que buscamos con esta actividad que la gente que no pueda acudir en ciertos horarios pueda acercarse al museo y pueda apropiarse de lo que nosotros conocemos como patrimonio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!